¡Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones y haznos dóciles a lo que nos quieras inspirar en esta charla! La madre de la familia tiene cinco hijos, tres adoptados. Ella estudió ingeniería aeronáutica, iba a fichar la NASA, pero dijo que a ella lo que le gustaba era la arqueología. No son incompatibles en absoluto. Yo conozco algunos ingenieros, muy buenos ingenieros, tenían buena cabeza, sabían razonar, sabían pensar. Y ella pues se ha dedicado, no sé si desde que se casó o no, más o menos, no sé, por unos muchos años ya, a estudiar teología en la Universidad de Navarra. Teología bíblica y teología moral. Además de cuidar a sus cinco hijos, claro, con su marido. Y, bueno, tiene un blog, tiene unos postcards sobre temas doctrinales, morales, etc. Si tenéis interés en conocer esos medios digitales, pues lo podéis decir, pues alguien quiere seguirlo. Da charla de modo habitual en su parroquia, en el parroquio lo debe estar encartado. Y ha publicado, de momento, este libro. No sé si hay alguno más que no se ve bien. No, este libro. Este libro ahora, que es una trilogía sobre el problema del dolor a la luz de Cristo. Eso es. Y como estamos en las fechas ya de la Semana Santa, pues creo que nos va a venir muy bien lo que nos pueda comentar. Porque seguro que son cosas profundas y fuertes que a lo mejor alguna nos cuesta decir, caray, tú, es este dolor bastante fuerte, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estamos aquí. Así que creo que va a ser no humilado, porque en breve y luego alguna pregunta, coloquio, que se nos ocurra, ¿no? Y adelante. Gracias, doctor. Se va a grabar, ¿no? Si tal sale, por lo cual se puede... Hemos grabado una breve entrevista antes, que le ha hecho vales, con preguntas que recogen en breve desarrollo, lo que ahora va a decir un poco más a la pierna. ¿Vale? Pues adelante. Gracias. Gracias. Bueno, voy a tratar de daros unas pequeñas pinceladas sobre el sentido del sufrimiento. El segundo de mis hijos ha empezado este año en la universidad. Está en primero, lleva apenas unos meses. Estudió en la Universidad Francisco de Vitoria. Tal vez alguno de vosotros ha estudiado allí y la conoce. Es una universidad de los legionarios de Cristo, pero a ella asisten chicos de todo tipo. Hay ateos, agnósticos, creyentes no practicantes, y su facultad, lógicamente, tiene una capilla. Mi hijo vive su fe con mucha naturalidad. Entonces, alguna vez le han preguntado, Yago, ¿dónde estabas? Y él ha respondido, en la capilla, hablando con el Señor. Pues hace unos meses, se le acercó un amigo suyo, de educación cristiana, pero que no suele ir a misa, y le preguntó así, como en una confidencia. Oye, pero si Dios nos quiere, ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? La pregunta del amigo de mi hijo no es absurda. Si Dios es omnipotente, y puede suprimir el sufrimiento del mundo con un soplo, ¿por qué no lo hace? No es que nos quiere tanto, ¿cómo es posible que Dios consenta que suframos, y a veces, que suframos de modo verdaderamente desgarrador, cuando a él no le costaría nada erradicar el sufrimiento del mundo? Resulta chocante cuando lo pensamos. Pero eso, precisamente, es lo que hizo Jesús durante toda su vida pública. Erradicar el sufrimiento humano. El libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice de Jesús que pasó haciendo el bien, y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los Evangelios están plagados de curaciones y milagros. Jesús curaba porque Dios estaba con él. Porque Dios no quiere el sufrimiento humano. A Jesús le duele vernos sufrir. Hay una curación que a mí me gusta especialmente. Se le acerca un leproso suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió su mano y lo tocó de limpio. Quiero, queda limpio. Quiero. Jesús quiere curar al que está enfermo. Quiere quitar el dolor al que sufre. En otra ocasión, cuando iba de camino a una ciudad llamada Naín, se topó con un cortejo funere. Se acaban de enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Nadie le dijo nada a Jesús. Nadie le pidió que hiciera un milagro. Pero nos dice el Evangelio que al verla el Señor, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó, los que lo llevaban se pararon. Y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Cuando murió Lázaro y se lo comunicaron a Jesús, nos dice San Juan que Jesús se echó a llorar y luego resucitó a su amigo, como todos sabemos. No encontramos ni un solo versículo en los Evangelios en que se nos diga que Jesús se mostrara indiferente ante el sufrimiento humano. La reacción de Jesús al ver sufrir a la gente fue siempre la misma. Curó a todos los enfermos que le presentaron. liberó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Fijaos, el mundo ideado por el Creador, la creación buena que el Señor hizo para la humanidad, para todos nosotros, era un paraíso que fue creado para que fuéramos felices en él. El universo entero es un delicado regalo que el Señor hizo a su criatura amada y en el origen no existía el sufrimiento en el mundo. Dios no ha creado el sufrimiento. No lo quiere. No tiene sentido para él. El sufrimiento no tiene ningún valor intrínseco. No tiene sentido para Dios. Entonces, si en el origen no existía el sufrimiento, si no existía el sufrimiento en el jardín de Edén donde vivían Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo entró el sufrimiento en el mundo? Pues pasó que nuestros primeros padres estropearon el regalo que nos había hecho Dios. Nuestros primeros padres pecaron y al darle la espalda al Señor entró el demonio en el mundo. Fue Satanás quien al entrar en el mundo metió con él el sufrimiento y la muerte. Nos lo dice el libro de la sabiduría que Dios no hizo la muerte ni se goza con la pérdida de los vivientes, sino que creó todas las cosas para que existieran. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortífero, ni el mundo del Hades reina sobre la tierra. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, afirma un poco más adelante. Es como si Dios hubiese preparado un delicioso pastel para nosotros sus hijos y el enemigo le hubiese lanzado un asqueroso escupitajo. El sufrimiento lo introdujo al demonio en el mundo y Dios no lo quiere. Dios no quiere el sufrimiento. El Señor no quiere vernos sufrir. Nos ama como a verdaderos hijos suyos pese a ser criaturas y llora con lágrimas divinas con cada llanto humano. Cada vez que un hombre llora, Dios llora con él siempre. Y sin embargo parece que a nosotros se nos ha olvidado esto. Parece que creemos que a Dios le da un poco igual que suframos o no. Y a veces nos conformamos con saber que Dios nos va a dar la fuerza para llevar nuestro dolor, para vivir nuestro sufrimiento. Y así se lo decimos muchas veces a quienes como el amigo de mi hijo se nos acercan a nosotros los cristianos para preguntarnos por el sentido del sufrimiento. Para preguntarnos cómo es posible creer en un Dios que es amor y que en cambio permite que suframos tanto. Y a veces lo único que se nos ocurre responder es que Dios nos va a dar la fuerza para llevar nuestro dolor. Y es verdad que el Señor siempre nos da la fuerza para que el dolor no nos destruya. Es cierto que siempre nos da su gracia para que podamos vivir nuestro dolor con paz, con serenidad, con esperanza e incluso con alegría. Pero nos olvidamos con frecuencia de que Dios no quiere que suframos. No es tan solo que nos va a dar la fuerza para que el dolor no nos destruya. Es que Dios no quiere que suframos. No nos ha creado para el dolor. No hemos sido hechos para sufrir. Y cuando nos olvidamos de esto, cuando nos olvidamos de que el sufrimiento no es cosa de Dios, sino del diablo, pensamos que el dolor que hay en el mundo forma parte del plan de Dios para la humanidad. Pensamos que es Dios quien nos envía el sufrimiento y que lo hace por alguna razón. Y tratamos de buscarle un sentido. Y a veces se lo encontramos, pero en otras ocasiones. Resulta imposible encontrarle un sentido al dolor. El asesinato durante el holocausto nace de más de un millón y medio de niños judíos menores de 14 años. Los sufrimientos de las víctimas de los asesinos en serie. El dolor de las familias y de los niños desaparecidos, secuestrados por pederastas y cosificados en redes de prostitución infantil. resulta imposible encontrarle sentido a padecimientos como esos. Fijaos, acabo de deciros que a veces le encontramos un sentido al dolor, pero hace un momento se ha dicho que el sufrimiento no tiene sentido para Dios. ¿Cómo es posible encontrarle un sentido al dolor si resulta que para Dios el dolor no tiene sentido? Pues es que aunque el sufrimiento no tiene sentido para Dios, porque no tiene ningún valor intrínseco, no vale nada y Dios no lo quiere. el Señor puede sacar el bien de todos los males y puede darle una utilidad al sufrimiento y así le da un sentido. Dios puede darle sentido al sufrimiento y lo consiente en ocasiones porque le resulta útil para promover un bien más grande. Y todos tenemos experiencia de esta verdad. Porque en algunas ocasiones Dios le da al sufrimiento un sentido que podríamos llamar pedagógico. Porque en ocasiones el dolor nos enseña a valorar lo realmente importante. Nos ayuda a descubrir que la felicidad humana se encuentra solo en el amor y nos acerca a Dios. El dolor puede ser un maestro que nos enseña a ser mejores personas porque nos ayuda a luchar contra nuestra pereza, contra nuestro egoísmo, contra nuestra superficialidad. En muchas ocasiones Dios consiente el sufrimiento para que salgamos de la tribulación siendo mejores personas. Otras veces el dolor sirve para manifestar la gloria de Dios. como ocurrió con la muerte de Lázaro que escuchamos en el Evangelio del domingo pasado. El sufrimiento de los amigos y de la familia de Lázaro tuvo sentido porque gracias a él Jesús pudo hacer un milagro por el cual muchos judíos reconocieron que él era el Mesías esperado y se convirtieron. El mismo Jesús cuando le anunciaron la enfermedad de su amigo respondió que esta enfermedad no es para la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En otras ocasiones el sufrimiento le resulta útil a Dios porque le permite manejar los hilos de nuestra vida o de la historia y llevamos a una situación mejor como leemos en la historia de José al final del libro del Génesis. Gracias al sufrimiento de José que fue vendido como esclavo a unos mercaderes marianitas y llevado a Egipto pudo salvarse de la hambruna la familia de Jacob que era el incipiente pueblo de Israel. Fijaos lo útil que resultó para el pueblo judío y para todo el género humano el sufrimiento de José. Pero hay muchos sufrimientos a los que resulta imposible encontrarles un sentido porque no lo tienen porque Dios no los ha consentido para promover un bien más grande y por eso no somos capaces de ver qué saca el Señor con ellos. No podemos ver que es eso tan bueno que justifica la existencia de tales atrocidades. Hay sufrimientos que no tienen ningún sentido. Hay en el mundo mucho dolor que no tiene sentido y que está ahí simplemente porque no le permitimos a Dios que nos libre de la culpa. Jesús siempre quiere librarnos del sufrimiento como le dijo al leproso quiero y aunque a veces lo consienta por un bien mayor como acabamos de ver Dios siempre llora con nuestro dolor Dios llora con nuestro dolor y cuando el sufrimiento no le resulta útil a Dios para promover un bien más grande el Señor hace todo lo que puede para librarnos de él todo lo que puede todo lo que nosotros le permitimos hacer. Mirad aparte de en Getsemaní los evangelios nos muestran dos veces a Jesús Gerardo una de compasión ante la muerte de su amigo Lázaro y luego lo resucitó la segunda al profetizar la destrucción de Jerusalén y cuando se acercó al ver la ciudad lloró por ella diciendo si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz sin embargo ahora está oculto a tus ojos porque vendrán días sobre ti en que no solo te rodearán tus enemigos con vallas y te cercarán y te estrecharán por todas partes sino que te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho en esta segunda ocasión no solamente fueron lágrimas de compasión ante la tribulación tan grande que iba a afrontar su ciudad amada sino también lágrimas de frustración de frustración por no poder evitar la destrucción de Jerusalén porque aunque Dios es todopoderoso los hombres podemos frenar su poder hay un pasaje en el Antiguo Testamento sumamente revelador en este sentido y que pertenece al libro del profeta Ezequiel muestra lo que parece un castigo divino pero que en realidad no lo es es el texto de Ezequiel 9 1.9 por si alguien quiere leerlo en casa es un texto largo y duro de leer pues este pasaje nos comunica una verdad esencial que cuando el hombre le da la espalda al Señor aleja del mundo la gloria de Dios y entonces el Señor no puede evitar la desgracia que si renegamos del Señor le incapacitamos para protegernos y no puede librarnos de las desgracias que no desea consentir pues esta verdad que ya está expresada en el Antiguo Testamento fue precisamente lo que le ocurrió a Jesús en su ciudad natal en Nazaret porque nos dice el Evangelio que no hizo allí muchos milagros por su falta de fe los contemporáneos de Jesús al no reconocerle como Mesías frenaron su poder para hacer milagros Cristo quería hacer milagros en su ciudad natal como los hacía en todas las ciudades por las que pasaba pero el rechazo que encontró en Nazaret frenó su poder para hacer milagros porque aunque Dios es omnipotente el hombre puede frenar su poder de manera que cuando no reconocemos a Jesús como nuestro Mesías cuando no le hacemos el Rey de nuestra vida frenamos su poder le impedimos obrar los milagros que está deseando obrar en nosotros y le hacemos llorar con lágrimas divinas de frustración con unas lágrimas como las que derramó al Vaticinar la destrucción de Jerusalén porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho dijo Jesús entonces no todos los sufrimientos tienen sentido no es cierto que Dios siempre consiente el dolor por alguna razón en muchas ocasiones Dios no suprime el sufrimiento del mundo por la dureza de nuestro corazón y no porque nos castigen sino porque le rechazamos porque no le hacemos el Señor de nuestra vida y preferimos otros dioses porque al rendirle culto a otros dioses le atamos las manos y le impedimos obrar en nuestra vida y en el mundo del mismo modo que los conciudadanos de Jesús no le permitieron hacer los milagros que estaba deseando hacer y quitarles el sufrimiento que Jesús estaba deseando quitarles si yo le ato las manos a Dios me pasarán cosas que Él no desea consentir y me pasarán porque yo no le permito impedirlas solo me pasa lo que Dios quiere que me pase si acojo la voluntad divina pero si yo sigo solo los mandamientos que me convencen o vivo una religiosidad que he confeccionado a mi medida o no confío en que Dios pueda hacerme feliz y prefiero la felicidad que me ofrece el mundo y organizo mi vida sin contar mucho con Él si yo no quiero que Dios ejerza de Padre providente conmigo y no quiero dejarme cuidar entonces Dios no puede cumplir su voluntad en mí porque le he rechazado y al rechazarle he rechazado también su voluntad y Dios no impone su voluntad a nadie solo se cumple la voluntad divina en aquel que la acoge fijaos la tercera petición del Padre nuestro es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Jesús nos enseñó a pedir que se cumpla en nosotros su voluntad porque el Señor respeta tanto nuestra libertad que si no queremos la voluntad divina en nuestra vida Dios no nos violenta y no nos la impone recordáis la parábola del hijo pródigo ese que se marchó de casa porque pensó que lejos de su padre lejos del hogar paterno sería más feliz recordáis lo que le pasó que cuando se le acabó el dinero se puso a trabajar cuidando cerdos pero aún así pasaba tanta hambre que deseaba poder alimentarse con la comida de los cerdos que cuidaba acaso el padre quería eso para su hijo quería el padre que el hijo malviviese de esa manera evidentemente no lo que quería el padre para el hijo era lo que hizo cuando el hijo regresó alimentarlo con el ternero cebado poner en su dedo un anillo y vestirlo con las vestidoras de hijo el padre no quería que su hijo sufriera pero el hijo no quiso acoger lo que su padre quería para él despreció a su padre pensando que lejos de él sería más feliz y al marcharse del hogar paterno impidió que se cumpliese en él la voluntad de su padre pero no solo eso es que el pecado tiene una dimensión comunitaria y no solamente perjudica al pecador también perjudica a toda la comunidad una humanidad que reñiga de Dios que rechaza a Dios que le da la espalda atrae sobre el mundo mucho sufrimiento que perjudica incluso a los justos y a los inocentes como los niños que hemos mencionado antes pero si yo cumplo la voluntad divina si hago de Cristo el Señor de mi vida puedo tener la certeza de que todo mi sufrimiento tiene sentido porque Dios lo ha consentido para promover un bien más grande si Cristo es el Señor de mi vida entonces sí cuando me toca sufrir puedo decir como Jesús que mi sufrimiento es el cáliz que ha preparado para mí mi padre y como dijo Jesús el cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber y puedo decir también como San Pablo que completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo que es la iglesia y ese es el único sufrimiento que tiene sentido el que Dios consiente para obtener un bien mayor aunque no seamos capaces de ver cuál es ese bien el que Dios consiente para subirme a la cruz junto a Jesús haciendo que se cumpla en mí lo que Él mismo pidió si alguno quiere venir detrás de mí que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga aplausos aplausos